¿Estás preparado? ¿Tienes espacio? Sí, pero no oye. ¿Estás en la mierda? ¿Le mando una foto? Claro, decime. ¿Le mando una foto? ¿Le mando una foto? ¿Le agarran? ¿Le mando? ¿Le está? ¿Es una buena? Gracias. La Santa Neca, la Santa Neca con todo aquí. Vamos, vamos. Un baile, un baile. Un baile. Un baile, baila con ella, vamos a bailar. No, 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 dale. Gracias. Esta hipota, veniste, vamos a bailar. Poneme el swing, el mejor swing ahí con todo el power. Vamos a bailar, Reino, veniste. Eso es. Vamos a bailar con estas hipotas, el cual las quiero poner así siempre, siempre, siempre. Esperate, voy a voltear para allá. Veniste, veniste, veniste. Veniste, listo, listo, listo ya. Vamos a moverle el buscapleto hasta más. La Santa Neca, la Santa Neca. Te voy a premiar, te voy a premiar, te voy a premiar. ¡Música maestro! Este es máquina de 14 velocidades. Eso es. ¿Qué vale? ¿Qué vale? El baile del disc. Eso, lo mueve. ¡Uy! ¡Qué vale, pero qué vale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Este es más chollada que yo! ¡Qué es más chollada que yo! Eso es. ¡Ay! ¿Quién se lo metió a Chusky? Eso, vamos. ¡Eso, vamos! ¡Eso, con todo, con todo! ¡Eso, ah, ah, ah! ¡Un, un, un! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! La bonita guarda que toca... ¡Eso! ¡Hasta la cinta! Para que aprovechemos el tiempo y llevar las cadenitas de fantasía. ¡Eso, vamos! ¡Ey! ¡Y ya! ¡A la bonita guarda que toca... ¡A la bonita guarda que toca! ¡Eso, no! ¡A la bonita guarda que toca! ¡Eso, no! ¡Eso, no! ¡Eso, no! ¡Eso, no! De verdad, hombre, señor Benito. ¡Premiada! ¡Señor de las siete chichas! ¡Eso! ¡Eso, no! ¡La vamos a premiar al estilo de nosotros! ¡Vamos a premiarte, mi amor! ¡Sabes de qué eres admirable! Está perfecto. ¡Queremos! Sabes, esta es tu casa. aquí, PBM. Queremos hacerte un cambio de look en este cabello hermoso. ¡Te vamos a hacerte quieres unos rayos maravillosos! ¡Qué barbaridad! ¡Propillo! ¿Sí? Vamos a consentirte. Te vamos a dar una tarjeta. Porque en este lugar reconocemos a los artistas, reconocemos a la gente hermosa. Sí, que ven, qué bonito. ¡Historia y nuestro parejero! ¡Gloria! ¡Qué bonito! ¡Gente, mujeres, valientes que hacen historia! Así que mi amor, esta es tu casa totalmente gratis para los artistas de El Salvador. Uy, qué bonito, qué bonito. ¿Qué se me hizo la tinta? Oye, ¿cuándo? Oye, ¿cuándo? Le digo a la niña Sandra, ¿cuándo? ¿Qué quieres decir de esta gente? ¿Cómo te sientes hoy que te estamos ofreciendo ese cambio de look? Que es gratis para ti, mi vida. ¿Cómo te sientes de ser tan famoso en este país maravilloso? Que gente tan linda te ame, que gente que no te conozca te pueda seguir y que te ame. Qué rico eso, ¿verdad? Y eso es sembrar cosas lindas. Nuestro país va a ser conocido por historias hermosas como la de esta mujer. Que en medio de todas circunstancias usted y yo podamos brillar, podamos reírnos, podamos despertarnos. Y darle gracias al Salvador del mundo que es el que estamos celebrando ahora. Que Dios te bendiga, mi amor, y te deseo éxito. ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Presiciones! ¡Gracias! ¡Qué le va a decir! ¡Qué le va a decir! ¡Qué le va a decir! ¡Súper genial, súper genial! ¡Presenta, mi amor! 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 ¡Usted se nos da sonido para mí, como le digo! ¡Eso, eso! ¡Ah, jajaja! ¡Esa es la chispa! ¡Ese es la fe! ¡Ese es el filo! ¡El feeling! ¡Y Dios te bendiga, muñeca bonita, y que siga con esa energía transmitiendo cosas buenas! ¡Porque en El Salvador habemos cosas buenas! ¡Que Dios te bendiga! ¡Muchísimas gracias a la jefa ahí, de verdad! ¡Muchísimas gracias! ¡El feeling así yo quisiera llegar siempre vos! ¡Sí, no, también gracias! ¡Sí, gracias! ¡A la mía Matoska! ¡A nuestros mejores patrocinadores! ¡Sí! ¡La Asociación Mundial de Belleza! ¡A la mera de las Recias! ¡Gracias a ella también, pues está haciendo el positivo! ¡Los mejores educadores! ¡Gracias! ¡Sigan a saludar también! ¡A nuestros amigos! ¡Ardos del aseo municipal! ¡Muchísimas gracias para El Salvador! ¡Definitivamente qué labor, qué labor! ¡Muchísimas gracias! ¡Un saludo de la Santa Neca!